Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, la política estadounidense nunca ha sido ajena a los debates acalorados y las críticas feroces, y la última controversia involucra a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerin Jean-Pierre. En un intento de explicar el urgente debate sobre el techo de la deuda, Jean-Pierre comparó la situación con el pago mensual del automóvil, pero la comparación no fue bien recibida por los usuarios de las redes sociales, quienes se burlaron y criticaron la aparente desconexión de la política con la realidad del pueblo estadounidense. La controversia se suma a la larga lista de desafíos que enfrenta la administración de Biden en su intento de unir a un país dividido y enfrentar los desafíos económicos y políticos del momento. Mis amigos, durante la conferencia de prensa del lunes, se preguntó a Jean-Pierre sobre la próxima reunión entre el presidente Biden y los líderes del Congreso sobre un aumento del techo de la deuda y posibles recortes de gastos. Un reportero cuestionó a Jean-Pierre si se espera que la reunión del martes mueva la pelota en la discusión considerando que tanto Biden como el líder de la mayoría de la Cámara, Kevin McCarty, no han mostrado ningún indicio de comprometer sus posiciones. Jean-Pierre usó la pregunta para intentar explicar la situación a las familias estadounidenses. Quiero dar un paso atrás por un segundo, y realmente aprecio la pregunta, pero echemos un vistazo a esto para los estadounidenses que están tratando de averiguar, que tal vez no sepan de qué estamos hablando. Entonces, miren, miremoslo a través de los ojos de las familias estadounidenses por un segundo. Si compras un automóvil, se espera que pagues los pagos mensuales, respondió Jean-Pierre. Ella continuó, si compra una casa, debe pagar la hipoteca todos los meses. Esa es la expectativa. Ese es el gasto que realizó o el gasto que pudo haber hecho antes. Y ahora está jugando todos los meses. Si no paga el pago de su automóvil, si no paga el pago de su hipoteca, entonces su crédito será malo. Va a dañar su crédito. Los usuarios de Twitter se burlaron de la comparación y algunos señalaron que el mismo argumento podría usarse para criticar la posición de préstamos estudiantiles de la administración. Entonces, ¿qué hay de los préstamos estudiantiles? El colaborador de National Review, Roderick Shanker, bromeó. Joe Concha comentó de manera similar, ¿qué hay de los estudiantes de posgrado que solicitan préstamos para estudiantes? El comentarista conservador A.G. Hamilton tuiteó, muchas personas afirman que el administrador adopta la posición opuesta con respecto a los préstamos estudiantiles, pero el problema más importante aquí es que si gasta fuera de sus posibilidades, es perfectamente razonable barra diagonal necesario ajustar también sus gastos futuros. Plan mientras trata de pagar deudas pasadas. El fundador de Gravian Media, Tom Elliott, bromeó, lo siento, Chevy, aunque puedo pagar los pagos mensuales. Obviamente no los haré a menos que Visa me emita una nueva tarjeta para comprar nuevos televisores que ya había planeado comprar. Ella lo equipara con hacer un pago mensual de la casa. Una mejor analogía para el techo de la deuda sería si compraras una mansión cada 24 horas y esperarás que el banco siguiera prestándote dinero para más casas, explicó el escritor conservador Doug Powers. Es hora de que Biden y el Senado actúen sobre el plan republicano de la Cámara para abordar responsablemente el techo de la deuda, en lugar de hacer más afirmaciones falsas. Nuestra crisis fiscal es el resultado del gasto de DC, no de los recortes de impuestos que hicieron crecer la economía para aumentar los ingresos fiscales. Durante sus respuestas, Jean-Pierre también criticó las acciones del Congreso que involucran vacilación para elevar el techo de la deuda sin recortes de gastos. Entonces, miremos al Congreso por un segundo. Este es un gasto que ya han hecho. Ya han gastado. No olvidemos el recorte de impuestos de Trump de 2 billones por el que estaban dispuestos y felices de votar. Así que estamos diciendo ellos o decirles, hagan su trabajo, paguen algo en lo que ya han gastado. Eso es todo. Es un gasto que ya se ha hecho, insistió. Jean-Pierre concluyó, necesitan hacer lo correcto. Eso se ha hecho 78 veces desde 1960. Es así de simple. Es muy, muy simple. Es lo correcto. Es su deber constitucional. Es no es complicado en absoluto. Entonces, la pregunta es realmente para el presidente McCarthy, ¿por qué nos trajo aquí? ¿Por qué está fabricando una crisis que no debería existir? Esa es la pregunta que debe responder nuevamente. Patriotas, en momentos de incertidumbre económica, es crucial mantenernos unidos como una comunidad y trabajar juntos para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Como republicanos, valoramos la responsabilidad financiera y la transparencia en el gobierno, y estamos comprometidos a hacer lo que sea necesario para asegurar un futuro próspero para todos los estadounidenses. En esta otra noticia, amigos, te contamos que la patrulla fronteriza despeja el camino para más liberaciones de migrantes a las calles de la ciudad, dicen las fuentes, la presa está a punto de romperse. Los principales funcionarios fronterizos de la administración Biden en Washington, D.C., decidieron autorizar a todos los sectores de la patrulla fronteriza a comenzar liberaciones masivas seguras de migrantes a las calles de la ciudad si las organizaciones no gubernamentales no tienen la capacidad para retenerlos, según le dijeron a Fox varias fuentes. Noticias La consecuencia de esta decisión es que los migrantes serán liberados en masa en las paradas de autobús, gasolineras, supermercados y en los pueblos y ciudades al otro lado de la frontera, ya que las instalaciones de aduanas y protección fronteriza ya están sobre su capacidad en múltiples sectores, según fuentes de la CBP que no estaban autorizadas. Para hablar en público Las ONG se están acercando rápidamente a sus límites para albergar a los migrantes y se espera que decenas de miles de migrantes más ingresen a los Estados Unidos una vez que se levante la orden de salud pública del Título 42 el 11 de mayo. La ciudad de El Paso, Texas, ya ha visto a miles de migrantes acampar afuera en las aceras. Los lanzamientos masivos solo ocurrirán si las ONG se quedan sin espacio, pero los funcionarios creen que eso es probable. Los funcionarios realizaron 26 mil detenciones y vieron más de 7 mil fugas en solo 72 horas, según la patrulla fronteriza. Eso se produce antes del final de la orden de salud pública del Título 42 el jueves, que se espera que esté acompañada por una ola de migración aún mayor además de los números ya abrumadores que están viendo las autoridades. Se espera que los inmigrantes adultos predominantemente solteros se sientan alentados por la creencia de que tienen una mayor posibilidad de ser admitidos en los Estados Unidos una vez que finalice la orden. La administración de Biden ha dicho que eso es información errónea y ha advertido que está endureciendo las penas por entrada ilegal mientras insta a los inmigrantes a utilizar vías legales ampliadas en su lugar. Sin embargo, la perspectiva de liberaciones masivas en el interior de los Estados Unidos, de aquellos que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, después de cruzar varios países para hacerlo, probablemente socave esa narrativa. Como hemos dicho repetidamente, las personas que no tengan una base legal para permanecer serán expulsadas, dijo el comisionado interino de CBP, Truneller, en un comunicado el lunes por la noche. Las personas no deben escuchar las mentiras de los contrabandistas y, en su lugar, utilizar vías legales de protección. Las personas liberadas en los Estados Unidos ingresan en los procedimientos de deportación de inmigración de los Estados Unidos, pero a menudo pueden pasar muchos años antes de que se emita una orden final de deportación. Incluso entonces, las deportaciones se han reducido drásticamente bajo la administración de Biden, ya que las prioridades del servicio de inmigración y control de aduanas se han reducido. Pero los funcionarios dicen que, una vez que finalice el título 42, utilizarán herramientas como la eliminación acelerada bajo las autoridades tradicionales del título 8. El secretario del DHS, Alejandro Mallorcas, recientemente hizo un llamado público para que los inmigrantes no ingresen ilegalmente a los Estados Unidos, advirtiendo sobre los peligros y lo que dijo era la probabilidad de que fueran expulsados. La frontera no está abierta, dijo Mallorcas la semana pasada en Texas. No ha estado abierto, y no estará abierto después del 11 de mayo. Y los contrabandistas que explotan a los migrantes vulnerables están difundiendo información errónea. Están difundiendo información falsa, mentiras para atraer a las personas vulnerables a la frontera sur y esas personas solo será devuelto. Hasta el momento, no hay señales de que se esté prestando atención al mensaje. Cientos de migrantes cruzando la frontera hacia Bronzeville, Texas desde Matamoros, México la semana pasada. Los agentes se encuentran con inmigrantes a razón de 2.000 por día en Bronzeville. Fuentes de CBP han dicho que en los primeros cuatro días de mayo se han encontrado con más de 8.000 migrantes por día en toda la frontera. En nombre de todos nosotros, les agradecemos su tiempo y su atención. Recordemos siempre que nuestro país es más fuerte cuando trabajamos juntos y nos esforzamos por un futuro mejor. Hasta pronto. Y que viva Trump presidente 2024.